¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo habéis estado? Como sabéis ya nos encontramos a final de este mes donde es un momento muy clave ya que desde Playstation en todas sus regiones hacen saber de forma oficial los juegos que van a darnos gratuitamente con la suscripción de Playstation Plus Y como ya nos aproximamos al mes de marzo, es un momento más que clave como para saber cuáles son los juegos que nos van a otorgar para disfrutar de ellos Ya se adelantó que este año ha empezado bastante fuerte aunque todo más bien depende de los intereses de cada uno A veces se tiene la mala suerte de recibir juegos que ya hemos jugado o hemos tenido Y sin embargo, en otras ocasiones se tratan de grandes oportunidades para jugarlo si no lo hiciste en su momento Es verdad que siendo un año clave por la nueva generación de consolas que se avecina Posiblemente para Playstation Plus sea muy buen año porque cada vez se va ampliando más este catálogo Y ya vimos como en meses anteriores del 2020 hemos tenido más juegos que nunca porque se basaban en colecciones o trilogías que contenían más de 3 juegos del total Pero ya es el momento de conocer cuáles son los que tocan en marzo Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos ¡Soy Rye Snake Eyes! Y actúa normal que ahí viene la yegua que tanto te gusta Sí, vamos, como tu día a día ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grandes que son estos olvidados del día de hoy que se han colado con nosotros! Yeah, ya tenía muchas ganas de saber cuáles eran estos juegos y como suele ocurrir, pues no ha faltado lo que siempre sucede Y es que se filtró a través de una web polaca de Playstation mostrando el catálogo de los juegos para jugar Como veis, efectivamente acertaron aunque esto se publicó unas horas antes con antelación Ya os digo yo que el primer videojuego y principal es muy bueno Reconocido por la gran mayoría de los jugadores que quedaron encantados con él como es el videojuego de Shadows of the Colossus Videojuego que fue creado por el mismo estudio que Ico y The Last Guardian En este título tendremos que embarcarnos en una misión para devolverle la vida a una joven en la que nuestra tarea consiste en acabar con hasta 16 bestias gigantes a través de la tierra prohibida Naturalmente estaremos armados principalmente con nuestro ingenio más una espada y un arco Con esto nos aventuraremos por paisajes muy extensos a lomos de nuestro querido Corcel para buscar y acabar con estos colosos desafiantes Aún así no olvidemos que a pesar de la debilidad de cada uno de estos gigantes no será fácil pues debemos encontrarla y aprovecharnos de ella que ya os adelanto que tiene un gran trabajo por detrás Digamos que con esta composición nos esperará una emocionante mezcla de exploración plataformas más una resolución de puzles y acción Un detalle muy importante que debemos conocer sobre este juego es que se trata de la versión del 2018 porque realmente esta obra maestra fue lanzada desde Playstation 2 y que con ello os alegraréis la vista porque vais a notar que los gráficos han sido mejorados disponiendo de un rendimiento mucho más elaborado y otorgarnos controles adicionales para brindar algunos detalles de calidad a esta jugabilidad Por lo demás será todo exactamente igual con las mismas criaturas, armas y demás Como funciones adicionales respecto al original por supuesto que podremos disfrutarlo con este modo HDR en 4K incluso apreciando el modo fotografía que al día de hoy es indispensable más todavía para juegos de esta envergadura con una puesta en escena y escenarios tan emotivos como los que vamos a disfrutar en este videojuego gracias a Bluepoint Aún así habrán más extras en esta versión a diferencia de su original como la posibilidad de desactivar las pistas de Tormin que a veces eran demasiado prematuras a la hora de ayudarnos o indicarnos qué es lo que debíamos hacer Y también claro que sí, podremos desactivar completamente la interfaz para dejarlo todavía más vistoso como si fuese un modo cine como por ejemplo también ocurrió con Ico Dispondremos de 3 dificultades como es la normal por defecto pero se añadió un modo fácil para que nuestro personaje causara todavía más daño que antes con sus ataques y luego tendremos desde el inicio para coger el modo difícil pensado para los veteranos que ya conocían el videojuego Por supuesto que encontraremos varios motivos para rejugar a este título consiguiendo artes conceptuales tras completarlos en las diferentes dificultades También desbloquearemos el modo New Game Plus o el modo espejo donde todo se va a invertir en este título Digamos que este juego tiene una duración aproximada de 8 horas pero claro que sí, queriendo completar estos modos, los extras y demás se podrán alargar mucho las horas de diversión Se trata de un videojuego muy recomendado catalogado por muchos como una obra maestra que sabe perfectamente lo que quiere conseguir a través de estos combates espectaculares contra estos gigantes Y bien, este es el primer título principal pero que realmente estará acompañado de otro como es el de Sonic Forces que aprovechando el lanzamiento de la película se trata de un momento perfecto para ponernos a seguir jugando con uno de los personajes más conocido y querido en el mundo de los videojuegos Ya os adelanto que el coste total de los juegos que se han dado en PlayStation Plus en este mes oscila entre los 80 euros siendo muy similar a lo que nos proponían con títulos anteriores para descargar y que algo que debéis saber muy importante es que estarán disponibles para descargar a partir del martes 3 de marzo del 2020 en torno a las 12 en punto en el horario peninsular de España Estos juegos tendremos que descargarlos durante el mes de marzo y podremos jugarlos cuando queramos siempre y cuando estemos suscritos a PlayStation Plus y naturalmente los hayas descargado durante el mes de marzo Sobre el videojuego de Sonic Forces parece ser que el archienemigo Dr. Eggman ha conquistado gran parte del mundo pero que esta vez no lo va a hacer solo sino que ahora contará con la ayuda de un enemigo muy poderoso como es Infinite Por eso ahora con la ayuda de Sonic reclutando a un ejército reuniendo a muchos de nuestros amigos tendremos que cooperar juntos y así salvar al mundo de un nuevo caos al borde de la destrucción Para hacerlo, como bien nos tiene acostumbrados Sonic haremos uso de nuestra impresionante velocidad para acabar con nuestros enemigos también saltando de un lado a otro como cualquier videojuego de plataformas de los clásicos y también podremos equiparle una buena variedad de artilugios para poderlos utilizar Lo bueno de todo esto es que hay mucha variedad de escenarios ya que nos vamos a encontrar con los clásicos en 2D como dijimos siendo lo más fiel a los juegos antiguos Y por otro lado también tendremos fases con 3D Disfrutaremos toda la acción que supone en esta frenética aventura con 3 modos de juego Explorando fases emblemáticas y pudiendo luchar con contenido exclusivo descargable como pueda ser el personaje de Shadow y también el de Super Sonic Lo curioso de este título es que por ejemplo tendremos un editor en el que podremos crear a nuestro propio personaje a nuestro antojo y jugar la aventura junto a él Como estáis viendo, por así decirlo, tienen en común estos dos títulos su plataformeo para poder ir avanzando en el escenario aunque son completamente diferentes pero que en cierto modo se agradece un montón la diferencia que hay entre ellos Bien, el tercer título es exclusivo para España ya que se está teniendo la buena idea de impulsar los juegos nacionales que se están desarrollando aquí y que no obstante están siendo apoyados por PlayStation Talents En esta ocasión también nos encontraremos con otro juego para disponer de él en este mes y lo curioso es que todavía no ha salido como es el llamado Whole Frame un videojuego orientado al shooter multijugador en el cual podremos combinar varios estilos y objetivos en una misma partida como pueda ser la eliminación de todos los enemigos, proteger la posición, capturar un dron y todo ello hecho en partidas rápidas de 10 minutos para que así podamos divertirnos junto con nuestros amigos en la red Además, se trata del juego ganador en PlayStation Talents como el mejor multijugador Y bien, ahora tengo una cosa muy importante que deciros Os quiero hacer saber de un sorteo para que podáis ganar una suscripción gratis de PlayStation Plus donde todo el mundo como sabéis puede participar Ok, esto es muy sencillo y ha sido impulsado por nuestros amigos de WACAP la tienda de videojuegos Para participar simplemente debéis tener una cuenta en Twitter y darle a seguir la cuenta de WACAP oficial y también la mía que es la de Ray Snake Eyes Bueno, muy importante, debéis darle también a retuitear ese mismo tuit del sorteo que os dejaré el enlace en la descripción de este mismo video para que os sea más fácil localizarlo Y muy importante, el ganador o ganadora se anunciará el día 8 de marzo a través de la cuenta de WACAP Así que permaneced muy atentos a ese día para saber quién disfrutará del total de estos 12 meses gratis de PlayStation Plus para que puedas jugar a estos juegos anunciados y por supuesto los futuros que están por venir Por cierto, un buen detalle que anunció PlayStation es sobre los que tengáis el PlayStation Plus en el cual tendremos acceso a una beta para el juego futuro de Predator Hunting Grounds que se trata de un nuevo juego multijugador asimétrico como hemos visto con Dead by Daylight o por ejemplo el modo multijugador de Resident Evil 3 Resistance Esto estará disponible desde el día 27 de marzo al 29 de este mismo mes y podréis jugarlo totalmente gratis Así que aprovechar esta jugada que tiene una pinta muy interesante No olvidéis que los juegos del mes de febrero estarán disponibles para descargar hasta el día 2 de febrero como lo eran Bioshock Collection, los Sims 4 y Firewall Zero Hour Tampoco dejéis de lado los descuentos gracias a estar suscritos que encontraremos en la Store sobre complementos u otros videojuegos Ok gente, es ahora cuando me gustaría saber vuestras impresiones de este mes de marzo y cuál ha sido vuestro juego favorito en lo que llevamos de año Nos vemos muy pronto con más contenido ¡Y chao! ¡Gracias por ver el videojuegos! 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 ¡Gracias por ver el videojuegos!